Dios es el pastor de todos nosotros, Dios es el pastor de todos nosotros What? Que? Que dijo? Que cosa? Que como? Que que? Hace poco al pastor Cash Luna le hicieron una entrevista por el canal Telemundo y esta entrevista se la hicieron en el programa Un Nuevo Día donde el pastor está dando ciertas opiniones acerca de esta pandemia y acerca de que deben hacer las personas Ahora, en este video Cash Luna dice muy claramente de que todos tenemos un pastor y que Dios es el pastor de todos sea católico, protestante o que vayas o no vayas a la iglesia Veamos estas declaraciones La primera cosa es el Salmo 23 El Salmo 23 es un Salmo conocido por todos pero está escrito en el presente pero en forma futura, por ejemplo Jehová es mi pastor, nada me faltará Está hablando futuro Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno Tú me harás vivir confiado Tu vara y tu callado me infundirán aliento Entonces es futuro Creo que tenemos que hablar el futuro que queremos llegar a tener Y una cosa quiero decirle a todos Dios es el pastor de todos nosotros Eres católico, evangélico, vayas o no a la iglesia Dios es nuestro pastor Y nada nos faltará Nada nos faltará Nada nos faltará Señores, primero que todo Cash Luna Tergiversa acomoda este Salmo que es el Salmo 23 Ya que el Salmo está hablando acerca de los hijos de Dios En el libro de Juan 1.12 Dice que a todos los que le recibieron Y que creen en su nombre A estos Dios le dio potestad de ser hijos de Dios Es decir, no todos somos hijos de Dios Pase de esa Biblia para acá Allá hay una línea de poder de Dios Yo lo declaro Allí hay Pase Corra Pase También hay que aclarar Que hay un solo camino al cielo Y se llama Jesucristo Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Y por último Debemos tener claro Que las afirmaciones del pastor Cash Luna Son antibíblicas Y son parecidas a la del Papa Francisco Cuando dice De que todos somos hijos de Dios En esta multitud En este abanico De religiones Hay una sola certeza que tenemos Para todos Todos somos hijos de Dios No lo sé Rick Parece falso Sin embargo La palabra de Dios Es bien clara Cuando dice Que a todos Los que les recibieron Eso quiere decir A todos Los que se apropiaron Y fueron parte de la iglesia Y siguen la palabra de Dios La Biblia no miente Es clara En cuanto a este tema También la palabra de Dios Dice Que no hay otro nombre Dado a los hombres En el que podamos ser salvos Debemos entender De que cuando Jesús vino al mundo Dijo En Juan 10 27 Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Y nadie Las arrebatará De mi mano Mi Padre me las dio Es mayor que todos Y nadie La puede arrebatar De las manos De mi Padre Analicemos Que en este capítulo Está hablando Del buen Pastor Jesús Y nosotros somos Sus hijos Y sus seguidores El Señor No es Pastor De todo el mundo Porque no todos Son hijos de Dios Hay personas Que se van a perder Hay personas Que van camino al infierno Y hay personas Que son hijos de Dios Ahora aquí en Estados Unidos Todo el mundo me conoce Porque a todas las tiendas Donde entro Me dicen Cash La palabra de Dios Dice claramente En Juan 5 24 De cierto es cierto Os digo Que el que oye mi palabra Y cree Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado De muerte a vida La palabra de Dios Dice claramente De que la iglesia de Dios Son aquellos Que tienen todos Los beneficios de Cristo No todo el mundo El Señor No es Pastor De todo el mundo Sino de sus hijos De sus ovejas Que tal te ha parecido Este video Deja tu comentario aquí O déjanos saber Que piensas tu De las declaraciones De Cash Luna Suscríbete al canal Y no olvides Activar la campanita De notificaciones Bendiciones ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao hijo Más Voy a usar todo El poder de mi mente Pastor Neyo Párate en esa línea Que estoy Párate en esa línea Donde está la Biblia Pastor Pepe Ve y párate En esa línea Donde está laaja Donde está laоном Donde está la ona Y no olvide Donde está la País